Hola, soy Carlos Barrera y vamos a continuar en este recorrido por los licores del mundo. Vamos en el día de hoy en esta entrega a hablar de una bebida emblemática, universal, como las que ya hemos tratado, que se asocia en muchas ocasiones a un país, a Rusia, pero que realmente ya hoy se produce en varios países. Estamos hablando, por supuesto, del vodka. El vodka, que hoy es considerado la bebida nacional de Rusia y de Polonia. Estos dos países se disputan quién es el inventor, dónde está el origen de esta bebida. Estos dos países se lo disputan actualmente, teniendo en cuenta que un inmigrante polaco que vivía en Rusia es a quien se le atribuye la invención de esta bebida. Pero lo cierto es que hoy en día no solo es una bebida nacional para estos dos países, sino que además se produce en muchos otros países del mundo. Vamos entonces a revisar en esta primera parte del vodka la historia y vamos a revisar también un poco cómo elaborar esta bebida para dejar a una segunda parte algunas clases según varios criterios de vodkas y terminar con algunas botellas recomendadas para la degustación. En cuanto a la historia, hay que decir entonces que esta palabra vodka, que de pronto se escribe con V originariamente en ruso, vodka, que en eslovaco y en checo se escribe con V, vodka, y que en polaco en sus orígenes se escribía con W, vodka, con una acentuación en la O, finalmente pues se decanta con este nombre, con vodka, que significa, que viene de un diminutivo que significa como pequeña agua, como agüita. Entonces, teniendo en cuenta que en polaco agua es vodka, entonces este diminutivo, vodka, hace referencia a una agüita. Y esto tiene un significado y es porque ellos han querido hacer reconocer su bebida como una bebida de alta pureza, de alta calidad, una bebida de sabor neutro principalmente. Entonces, de ahí un poco el origen de esto. El primer registro que tenemos de la palabra vodka o de este destilado data de 1405. En aquel entonces la corte polaca la utilizaba con fines medicinales. Finalmente se descubre la posibilidad de poder destilar a partir del trigo y a partir del centeno y entonces comienza una producción en Polonia y en Rusia de esta bebida, que en principio entonces la llamaban vino de pan, teniendo en cuenta pues la materia prima de donde se origina. Es con el gobierno de Iván IV, conocido como Iván el Terrible, en Rusia, cuando se formaliza la producción de vodka en Rusia. Esto estamos hablando de 1560. Entonces ahí ya comienza de una manera formal esta producción, aunque también ya estaba pasando en el país polaco. Reitero, pues es hoy la bebida nacional de ambos países. Y con la llegada de la emperatriz Caterina II a Rusia, al gobierno de Rusia, hacia 1762, entonces sucede algo importante para esta bebida y que comienza a buscársele, producirla con los más altos niveles de pureza. Entonces aparece el carbón vegetal como un, como utilizado como un insumo para filtrar el destilado y lograr entonces unos niveles importantes de pureza. Esta, esta búsqueda de la pureza, esta, esta, esta búsqueda de la identidad pura del vodka arranca justamente con Caterina II en 1762. ¿Qué viene luego? Hacia 1890, entonces el químico Dmitry Mendeleev, quien es el inventor de la tabla periódica, se le pone como, como la tarea de buscar una, la fórmula ideal para, para el vodka. Este ruso, este químico ruso, entonces se pone en esa tarea y luego encuentra que la graduación ideal para esta bebida tiene que estar cercana hacia el 40% de volumen alcohólico. Inclusive él establece una fórmula y es que lo ideal es que estuviera 45.88% de alcohol y 54.12% de agua. Finalmente se decanta la fórmula en el 40% y hacia 1894 el gobierno certifica esta como la fórmula ideal, original y de comercialización para este, para este destilado. 1894, fórmula que todavía hoy se mantiene, inclusive hay una botella con esa, con esa fórmula y con esa distinción. Hacia finales de la Primera Guerra Mundial, entonces estamos hablando 1917, 1918, con el retorno de los soldados a América, salta entonces esta bebida a nuestro continente. Aquí aparece, aquí llega, aquí la aceptamos y comenzamos entonces su consumo. Y hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, entonces ya comienza a abrirse la producción a otros países. Hasta este momento teníamos la producción, hasta la Segunda Guerra Mundial teníamos la producción en Rusia, en Polonia, en Finlandia y en Suecia. Luego de la Segunda Guerra Mundial, entonces salta a otros países de la Europa Occidental y además comienza la producción, por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, en donde hay una altísima hoy producción y un altísimo hoy consumo. Es Estados Unidos el país que más consume vodka en este momento. Entonces finalmente logramos una bebida, logramos identificar la historia de una bebida, que hoy es la bebida nacional en Rusia y en Polonia, de la cual se están produciendo cerca, se están comercializando cerca de 5 mil millones de litros al año de esta bebida, de los cuales 39% se consumen en Estados Unidos y 24% se consumen en Rusia. Son consumos importantes. Inclusive hay quienes hablan que hoy el consumo es en Rusia de cerca de 2 mil millones de litros, lo cual podríamos estar pensando que de pronto la comercialización mundial es un poco más alta de estos 5 mil millones. Y esto se debe a que hay algunos destiladores independientes que también la comercializan y que no alcanzan a estar dentro del registro oficial. ¿Cómo se produce? ¿Cómo se elabora el vodka? Pues comienza entonces a utilizarse el centeno, el trigo. Inclusive al usarse estos granos, en algunos momentos de la historia fue conocido como el whisky blanco, porque es un destilado que utiliza este tipo de cereales, así como el whisky, teniendo la salvedad que en el caso del whisky hay un proceso de germinación que no sucede en el caso del vodka. Pero entonces se busca los sabores o las características de estos granos para este destilado, pero no solamente ellos, también la papa, el maíz, inclusive la caña de azúcar, como se utiliza para el caso del ron, también aquí se utiliza. Lo primero que vamos a hacer entonces es moler este grano, digamos, se dice que desde el momento en que tenemos en nuestras manos el grano de trigo o de centeno, hasta el momento en que tenemos vodka, pasan nueve días aproximadamente. Entonces lo primero es con este grano vamos a molerlo, pero antes de molerlo vamos a filtrarlo para quitarle piedrecitas, impurezas, sucio que viene de la cosecha. Cuando lo molemos lo que vamos a buscar es lograr generar una harina muy fina, que es la que vamos a mezclar con agua a presión para lograr entonces una masa o un líquido viscoso azucarado, que es el que entonces vamos a pasar al proceso de fermentación. Esta fermentación con levaduras, en algunos casos de cultivo propio, la vamos a hacer con una duración de hasta cuatro días, típicamente dos o tres, pero inclusive algunos productores utilizan cuatro días en este proceso de fermentación para lograr la más alta posible graduación alcohólica de este proceso, que es cerca del 12% de graduación alcohólica, este fermentado que sale luego de haber molido y de haber mezclado con agua el trigo, el centeno o algunos otros componentes. ¿Qué viene ahora entonces? Bueno, el agua que vamos a utilizar para esta mezcla es agua que puede ser utilizada de pozos subterráneos, por ejemplo, a 100 metros de profundidad, también de algunos manantiales o inclusive de algunos lagos, en algunas regiones en donde se cuenta con este recurso. Para que nos hagamos una idea, para lograr una producción de 60 mil litros de vodka diarios, vamos a necesitar extraer una cantidad de agua cerca de los 100 millones de litros mensuales, porque el agua va a ser un componente principal en varios de los procesos de producción de este destilado. ¿Qué viene entonces? Vamos entonces a hacer la destilación, vamos a utilizar destilación continua, vamos a utilizar alambiques separados o vamos a utilizar una mezcla de estos dos métodos. Lo que vamos a hacer entonces es a buscar con este proceso de destilación, como lo hemos visto en algunas otras bebidas, y es subible la graduación alcohólica a la bebida, entonces podemos utilizar estas dos maneras. Vamos, esta bebida, el vodka, tiene una particularidad y es que se destila típicamente tres veces, muy pocos casos se utiliza una doble destilación, pero inclusive más veces, es decir, se destila tres veces, pero para algunos casos se destila inclusive algunas veces más. Es el caso, por ejemplo, del vodka Smirnoff, que es de triple destilación, el caso del vodka Belvedere, que se utiliza cuatro destilaciones, el caso del vodka Loca o el Ciroc, que utiliza cinco procesos de destilación, también tenemos, por ejemplo, el Alfa Nobel, que utiliza seis procesos de destilación, inclusive el Russian Standard Imperia, que utiliza ocho procesos de destilación, y tenemos además una botella, el Jim Mark X-Hawk, que utiliza nueve procesos de destilación en su proceso de producción. Y esto lo hacen porque ellos buscan la bebida pura por excelencia, buscan lograr la más alta pureza en estos procesos de destilación, porque es una de las características principales de este destilado. ¿Qué vamos a lograr entonces luego de la destilación? Una bebida con una graduación del 80%, que entonces vamos a reducir con agua proveniente de manantiales, de lagos o de pozos subterráneos, para entonces lograr las graduaciones típicamente utilizadas en esta bebida. Pero aquí hay un proceso importante final, y es el filtrado del destilado. Dicen los maestros destiladores de esta bebida que aquí es donde coge la característica principal en cuanto a sabor esta bebida, y es el someterla a un proceso de filtrado. ¿Qué vamos a utilizar para filtrar? Carbono vegetal, pero también cuarzo. Algunos utilizan plata, inclusive algunos utilizan diamantes. Entonces, luego del proceso, o varía, puede suceder que luego del proceso de filtrado, se hace la reducción con agua, o también puede suceder que antes del proceso de filtrado se haga la reducción con agua. ¿La idea cuál es? Obtener entonces unas graduaciones alcohólicas cercanas, por ejemplo, para el caso de vodkas occidentales, una graduación que se mueve entre el 37.5% y el 42%, y para el caso de vodkas rusos, que puede arrancar en el 40% y que puede subir hasta el 70% de graduación alcohólica. Entonces, aquí en este punto, ya hemos logrado nuestra bebida, nuestro vodka. Ya tenemos entonces un destilado de una altísima pureza, de un color transparente, típicamente, de un color transparente, sin partículas, sin ningún tipo de impureza, porque a esto es lo que le apuestan los productores de esta bebida. Pues bien, hasta aquí esta entrega, hasta aquí esta primera parte del vodka. Los espero entonces en la parte número 2. Gracias. Gracias.